¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Martínez. Soy el gerente de cultivos protegidos de Inger para la zona de centro y sur de México. Inger es una empresa líder en los cultivos protegidos a nivel nacional. Tenemos un trabajo en conjunto con la empresa Enza Saden, la cual representa gran parte de nuestras ventas en México. El gran valor con esta empresa es que trabajamos estrechamente con el agricultor. Su genética, que es de gran valor y de gran calidad, realmente es un valor agregado para todos nuestros clientes. La genética de Enza Saden, que es de gran innovación, siempre está trabajando con nuestros equipos de desarrollo y todo esto nos trae un valor agregado a todos nuestros clientes. De la misma manera, trabajamos con toda la gama de los pepinos, ya sea en convencionales u orgánicos. Vitalis nos ofrece un portafolio amplio de semillas certificadas orgánicas y todo esto es una opción para todos nuestros agricultores que trabajan bajo la certificación de orgánicos. El equipo de Enger y Enza Saden estamos siempre cerca de ti para apoyarte con excelentes opciones en genética de pepinos para cultivos convencionales y con semilla certificada 100% orgánica con la marca Vitalis.